Música Estamos iniciando el Viacruce que corresponde hoy a los jóvenes y lo ofrecemos por todos los jóvenes del Táchira y del mundo entero. Vamos a caminar con Jesucristo camino al Calvario y en este santo Viacruce tenemos intenciones muy especiales. Hoy la diosis de San Cristóbal realizó el Viacruce de la ciudad donde pedíamos por los enfermos, por los presos, por las personas que estaban padeciendo, por aquellos hermanos que se han ido de nuestro pueblo del Táchira a otros países y hoy le pedimos a Jesús que en su camino a la cruz nos acompañe a vivir estos acontecimientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor Dios, Padre misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero, por la falta de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Decimos todo, perdón, Señor, piedad. Perdón, Señor, piedad. Acto de contrición. Jesús y mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ello ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que nos consagra la luz de la iglesia al mundo. Todos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. El juez que cometió el crimen profesional más mustruoso de toda la historia. No fue impulsado a ellos por el tumulto de ninguna pasión ardiente. No lo cegó el odio ideológico, ni la ambición de nueva riqueza, ni el deseo de complacer a ningún Salomé. Lo movió a condenar al justo. El recelo de perder el cargo, pareciendo poco celoso de los privilegios del César. El miedo de crearse para sí complicaciones políticas, desagrando a la muchedumbre judía. El miedo instintivo de decir no, de hacer lo contrario de lo que se pide, de enfrentar el ambiente con actitudes y opiniones diferentes de las que en él imperan. Tu, Señor, lo miraste por largos tiempos con aquella mirada que en un segundo obró la salvación de Pedro. Era una mirada en la que se transparentaba tu suprema perfección moral, tu infinita inocencia, y sin embargo, él te condenó. Oh, Señor, cuántas veces imité a Pilato, cuántas veces por amor a mi carrera dejé que en mi presencia la verdad fuese perseguida y me callé. Cuántas veces presencié de brazos cruzados la lucha y el martirio de los que defienden tu iglesia. Y no tuve siquiera el coraje de dirigirle una palabra de apoyo por la abonimable pereza de enfrentar a los que me rodean, de decir no a los que forman mi ambiente, por el miedo de ser diferente de los otros, como si me hubiese creado, Señor, no para imitarte, sino para imitar servilmente a mis compañeros. En aquel instante doloroso de la condenación, tú sufriste por todos los cobardes, por todos los blandos, por todos los tibios, por mi, Señor. Jesús mío, perdón y misericordia por la fortaleza de que me diste ejemplo, desafiando la impopularidad y enfrentando la sentencia del magistrado romano, curar en mi alma la llaga de la comodidad. Amén. Amén. Todos. Oh Jesús, que no juzguemos a nadie para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy siempre por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, es para nuestra nación. Ave María Purísima, sin pecados dignos de vida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su condena a muerte. Ten misericordia a nosotros en la muerte. Por tu sentencia injusta. Señor, Señor, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación. Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, le trinche a uno. Todos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Se inicia así, mi adorado Señor, tu peregrinación hacia el lugar de la inmolación. No quiso el Padre Celestial que fueses muerto de un golpe fulminante. Tú habrías de enseñarnos a tu pasión, no sólo a morir, sino a enfrentar la muerte, enfrentarla con serenidad, sin dudas ni flaquezas, caminando hacia ella con el paso resuelto del guerrero que avanza hacia el combate. He ahí la admirable lección que me das frente al dolor. Dios mío, cuánta es mi cobardía. Ruego consciente antes de tomar mi cruz. Rezo y retrocedo, traicionando el deber. Rezo, por fin, la acepto. Pero con tanto fastidio, tanta comodidad, que parezco odiar el bulto que tu voluntad me pone sobre los hombros. En otras ocasiones, cuántas veces cierro los ojos para no ver el dolor. Me ciego voluntariamente con un optimismo estúpido, porque no tengo el coraje de enfrentar la prueba. Y por eso, me miento a mí misma. No es verdad que la renuncia a aquel placer se me impone para que no caiga en pecado. No es verdad que debo vencer aquel hábito que favorece mis más arraigadas pasiones. No es verdad que debo abandonar aquel ambiente, aquella amistad que minan y arruinan toda mi vida espiritual. No, nada de esto es verdad. Cierro los ojos y dejo al lado mi cruz. Jesús mío, perdóname tanta pereza y por la llaga de la que la cruz abrió en tus hombros, curad, padre de las misericordias, la llaga horrible que en mi alma abrí con años enteros vividos en el relajamiento interior y en la condescendencia para conmigo. Todos. Oh Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz como tú lo hiciste, aceptándola como tú la aceptaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, amable y amable de nuestro pueblo en el cielo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que la vida y la muerte te apagas en la gran Señora, Ave María Purísima, y el pecado de la vida con su vida. Ten piedad de nosotros, Señor, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas, dénse el poder de nosotros y del mundo externo. Todos, por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad, sin grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación, Jesús cae por primera vez, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo, todos, a la edad sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y dolores de su tantísima Madre. Entonces, Señor, no era ilícito abandonar tu cruz, pues si la cargaste hasta que todas tus fuerzas se agotaron, hasta que el peso insoportable del madero te lanzara por tierra. No estaba bien probado que te era imposible proseguir, estaba cumplido tu deber. Que los ángeles del cielo llevasen ahora por ti la cruz. Tú habías sufrido en toda la medida de lo posible, ¿qué más tendrías que dar? Sin embargo, actuaste de otro modo y diste a mi cobardía una alta lección. Agotadas tus fuerzas, no renunciaste al bulto, sino que pediste más fuerzas aún para cargar nuevamente la cruz y las obtuviste. Es difícil hoy la vida del cristiano, obligado a luchar sin tregua contra sí mismo para mantenerse en la línea de los mandamientos. Parece una excepción extravagante en un mundo que se ufana en la lujuria, en la opulencia y en la alegría de vivir. Pesa en nuestros hombros la cruz de la fidelidad a tu ley, Señor, y a veces las fuerzas parecen faltarnos. En estos instantes de prueba comenzamos a hacer trampas. Ya hicimos cuando estaba de nuestra parte. Al final son tan limitadas las fuerzas del hombre. Dios tendrá esto en cuenta. Dejemos caer la cruz a la orilla del camino y hundámonos solamente en la vida del placer. Ah, cuántas cruces abandonadas a la orilla de nuestros caminos. Quizás a la orilla de mis caminos. Dame, Jesús, la gracia de quedar abrazado a mi cruz, aunque cuando yo desfallezca bajo el peso de ella. Dame la gracia de levantarme de nuevo siempre que hubiese desfallecido. Dame, Señor, la gracia suprema de nunca salir del camino por donde debo llegar a lo alto de mi propio calvario. Todos. Oh, Jesús, danos tu fuerza para que en cada caída podamos levantarnos y seguir camino al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, 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 perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos de mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecados y mal concebidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, de gracia, madre misericordia, y la vida y la muerte amada, gran Señor. Ave María Purísima, sin pecados y mal concebidos. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su primera caída, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, todos. Por tu primera caída, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Cuarta estación. Encuentro de Jesús con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa actitud de la iglesia al mundo. Todos, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. ¿Quién, señora, viendo la en llanto, osaría preguntar por qué lloras? Ni la tierra, ni el mar, ni todo el firmamento podrían servir de representación de comparación a tu dolor. Dame la gracia de llorar a Jesús con las lágrimas de una aflicción sincera y profunda. Sufres en unión a Jesús. Dame la fortaleza que tú y tu hijo tienen ante la adversidad. tu mayor dolor no fue contemplar los inexpresables padecimientos corporales de tu divino hijo. ¿Qué son los males del cuerpo en comparación con los del alma? Si Jesús sufriera todos aquellos tormentos, pero a su lado hubiera corazones compasivos. Si el odio más estúpido, más injusto, más necio, no iriese al sagrado corazón enormemente, más de lo que el peso de la cruz y los malos tratos herían el cuerpo de nuestro Señor. Pero la manifestación rebelde del odio y de la ingratitud de aquellos a quienes él había amado. A dos pasos estaba un leproso a quien había curado, más lejos un ciego a quien había restituido la vista, un poco más allá un alma sufriente a quien había devuelto la paz. Y todos pedían su muerte, todos lo odiaban, todos lo injuriaban, todo esto hacía sufrir a Jesús inmensamente más que los inexpresables dolores que pesaban sobre su cuerpo. Y había algo peor, había el peor de los males, había el pecado, el pecado declarado, el pecado protuberante, el pecado atroz. Si todas aquellas ingratitudes fuesen hechas al mejor de los hombres, pero, por absurdo, no ofendiesen a Dios, pero ellas eran hechas al hombre de Dios y constituían contra toda la Santísima Trinidad un pecado supremo. He ahí el mal mayor de la injusticia y de la ingratitud. Este mal no está tanto en herir los derechos del bienhechor, sino en ofender a Dios. Y de tantas y tantas causas de dolor, la más que te hacía sufrir, Madre Santísima, Redentor Divino, era, por cierto, el pecado. Y yo me acuerdo de mis pecados, me acuerdo, por ejemplo, de mi primer pecado o de mi pecado más reciente, de la hora en que lo cometí, del lugar de las personas que me rodeaban, de los motivos que me llevaron a pecar. Si yo hubiese pensado en toda la ofensa que te causa un pecado, me habría atrevido, Señor, a desobedecerte. Oh, Madre mía, por el dolor del santo encuentro, obtenedme la gracia de tener siempre delante de los ojos de Jesús sufriente y llagado, precisamente como lo viste en ese paso de la pasión. Todos. Oh, Jesús, aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos como tu madre aceptó los suyos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase en tierra como del cielo. No soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que usted salve, María, que eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santería, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en los principios y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, Ave María Purísima, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por las lágrimas de su madre que vino a su encuentro. En la misericordia de todos y de un hombre de Dios. Todos, por tu querida madre, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviste al mundo. Todos, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. ¿Quién era este Simón? ¿Qué se sabe de él sino que era de Sirene? ¿Y qué se sabe la generalidad de los hombres sobre Sirene, sino que era la tierra de Simón? Tanto el hombre como la ciudad emergeron de la oscuridad para la gloria y para la más alta de las glorias, que es la gloria sagrada. En un momento en que es muy diferente eran los pensamientos del sireneo. Él venía despreocupado por la calle, pensaba tan solo en los pequeños problemas y en los pequeños intereses de los que se compone la vida corriente de la mayor parte de los hombres. Más tú, Señor, atravesaste tu camino con tus llagas, tu cruz, tu inmenso dolor. Y a este, Simón, le tocó tomar posición ante ti. Lo forzaron a cargar la cruz contigo. O él la cargaría malhumorado, indiferente a ti, intentando volverse simpático al pueblo por medio de algún nuevo modo de aumentar tus tormentas de alma y cuerpo. O la cargaría con amor, con compasión, soberbio con la muchedumbre, procurando aliviarte, procurando sufrir en sí un poco de tu dolor, para que sufrieras un poco menos. El sireneo prefirió padecer contigo y por esto su nombre es repetido con amor, con gratitud, con santa envidia desde hace dos mil años. Por todos los hombres de fe en toda la faz de la tierra y así continuará siendo hasta la consumación de los siglos. También por mis caminos tú pasaste, Jesús mío. Pasaste cuando me llamaste de las tinieblas de la incredulidad al seno de tu iglesia con el santo bautismo. Pasaste cuando mis padres me enseñaron a rezar. Pasaste cuando en el curso del catecismo comencé a abrir mi alma a la verdadera doctrina católica y ortodoxa. Pasaste en mi primera confesión, en mi primera comunión, en todos los momentos en que vacilé y me amparaste, en todos los momentos en que caí y me levantaste, en todos los momentos en que pedí y me entendiste. Y yo, Señor, aún ahora pasas por delante de mí en este ejercicio del viacrucis. ¿Qué hago cuando tú pasas por delante de mí? Todos. oh Jesús de nosotros ayúdanos a los demás y medir cuanto nos cuesta hacerlo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la meditación y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. María, madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la obra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. La heredad de la muerte para nosotros. Ave María Purísima. Y cada día con su vida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Que el misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos, por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santo sea tu eres, Cristo, el futuro. Todos, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Diríase a primera vista que jamás hubo mayor premio en la historia. En efecto, ¿qué rey tuvo en las manos tejido más precioso que aquel velo? ¿Qué general tuvo bandera más honorable? ¿Qué gesto de coraje y dedicación fue recompensado con favor más extraordinario? Sin embargo, hay una gracia que vale mucho más que la de poseer milagrosamente estampada en un velo la Santa Faz del Salvador. En el velo la representación de la faz divina fue hecha como en un cuadro. En la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana es hecha como un espejo. En sus intenciones, en su doctrina, en sus leyes, en su unidad, en su universalidad, en su insuperable catolicidad, la Iglesia es un verdadero espejo en el cual se refleja nuestro divino Salvador. Más aún, ella es el propio cuerpo místico de Cristo y nosotros, todos nosotros, tenemos la gracia de pertenecer a la Iglesia, de ser piedras vivas de la Iglesia. ¿Cómo debemos agradecer este favor? No nos olvidemos, sin embargo, de que nobleza obliga. Pertenecer a la Iglesia es cosa muy alta y muy ardua. Debemos pensar como la Iglesia piensa, sentir como la Iglesia siente, actuar como la Iglesia quiere que procedamos en todas las circunstancias de nuestra vida. Esto supone un sentido católico real, una pureza de costumbres auténtica y completa, una piedad profunda y sincera. En otros términos, supone el sacrificio de una existencia entera. ¿Y cuál es el premio? cristianos, altamente cristianos. Yo seré de modo notable una reproducción del propio Cristo. La semejanza de Cristo se imprimirá, viva y sagrada en mi propia alma. Ah, Señor, si es grande la gracia concedida a la Verónica, ¿cuánto mayor es el favor que a mí me prometes? Te pido fuerza y resolución para que por medio de una fidelidad a toda prueba, alcanzarlo verdaderamente. Todos. Oh, Jesús, haz que veamos la necesidad de los demás y los auxiliemos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestra ofensa, con la bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación ni en la luz del mal. Amén. Dios te salve, Madre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Amén. 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 Ave María Purísima. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por la compasión de la mujer que le enjugó el rostro ensangrentado. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos, por su sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa, tu bendición al mundo, todos, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísimo Mamá. Caer, estar tirado en el suelo, quedar a los pies de todos, dar pública manifestación de ya no tener fuerzas. No está, son estas las humillaciones a que tú quisiste sujetarte, Señor, para selección mía. De ti nadie se compadeció. Redoblaron las injurias y los malos tratos, y mientras tanto, tu gracia solicitaba en vano, en el íntimo de aquellos corazones empedernidos, un movimiento de piedad. Aún en ese momento, quisiste continuar tu pasión para salvar a los hombres. ¿Qué hombres? Todos, inclusive los que allí estaban aumentados de todas las formas de tu dolor. En mi apostolado, Señor, deberé continuar aún cuando todas mis obras estuviesen por el suelo, aún cuando todos se unieron para atacarme, aún cuando la ingratitud y la perversidad de aquellos a quienes quise hacer el bien se vuelvan en contra de mí. No tendré la flaqueza de cambiar de camino para agradarlos. Mis vías solo pueden las tuyas, esto es, las vías de la rectitud, de la pureza, de la austeridad. Pero en tus caminos sufriré por ellos. Y unidos mis dolores imperfectos a tu dolor perfecto, a tu dolor infinitamente precioso, continuaré haciéndoles el bien, para que se salven o para que las gracias rechazadas se acumulen sobre ellos como brazos ardientes, clamando por castigo. Fue lo que hiciste con el pueblo de Isida. Diez de los dieron muertos a Jesucristo y con todos aquellos que hasta el fin te rechazaron, todos. Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz nos venza en nuestra caída y no nos separe de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No en el principio, ahora y siempre, en el por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. María, de la muerte, la madre de la Señora. Ave María Purísima, mi pecado original, Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Por su segunda caída. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu paciencia inmensa, por tu paciencia inmensa, Por tu paciencia inmensa, Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. No faltaron entonces almas buenas que percibían la enormidad del pecado que se practicaba y temían la justicia divina. ¿No presencio yo algún pecado así? Hoy en día, ¿no es verdad que el vicario de Cristo es desobedecido, abandonado, traicionado? ¿No es verdad que las leyes, las instituciones, las costumbres son cada vez más hostiles a Jesucristo? ¿No es verdad que se construye todo el mundo, toda una civilización basada en la negación de Jesucristo? ¿No es verdad que Nuestra Señora habló en Fátima señalando todos estos pecados y pidiendo penitencia? Sin embargo, ¿dónde está esa penitencia? ¿Cuántos son los que realmente ven el pecado y procuran señalarlo, denunciarlo, combatirlo, disputarle paso a paso el terreno, levantar contra él toda una cruzada de ideas y de actos, de viva fuerza si fuera necesario? ¿Cuántos son capaces de desplegar el estandarte de la verdad absoluta y sin mancha en los propios lugares donde impera la impiedad o la piedad falsa? ¿Cuántos son los que viven en unión con la Iglesia este momento que es trágico, como trágica fue la pasión, este momento crucial de la historia en que una humanidad entera está optando por Cristo o contra Cristo? ¡Ah, Dios mío! ¡Cuántos miopes que prefieren no ver ni presentir la realidad que les entra por los ojos! ¡Cuánta calma! ¡Cuánto bienestar menudo! ¡Cuánta pequeña delicia rutinaria! ¡Cuánto sabroso plato de lentejas para comer! ¡Dame, Jesús, la gracia de no ser de este número! ¡La gracia de seguir tu consejo! Esto es de llorar por nosotros y por los nuestros no con un llanto estéril sino con un llanto que se vierte a tus pies y que fecundado por ti se transforma para nosotros en perdón en herencias de apostolado de lucha y de intrepidez ¡Oh, Jesús! Pide al Padre para que por medio de tu sacrificio no recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados ¡Amén! Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve madre María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y al Hijo 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 Amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y la muerte en la paz de la gracia Señor Ave María Purísima ten piedad de nosotros Señor que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz por las palabras que él dirigió a las mujeres que lo compadecían todos por tu gran inocencia perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad Peque Peque Dios mío perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad por tu bondad por tu preciosa sangre por tu preciosa sangre Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Todos, a la base de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Pero, estás, señor mío, más cansado, más débil, más llagado, más decaído que nunca. ¿Qué te espera? ¿Llegaste al término? No, precisamente lo peor está por suceder. El crimen más atroz aún está por ser cometido. Los dolores mayores aún están por ser sufridos. Estás por tierra por tercera vez y, sin embargo, todo esto que quedó atrás no es sino una introducción. Y he aquí que te veo nuevamente moviendo ese cuerpo que es todo él una llaga. Lo que parecía imposible se trama y una vez más te pones de pie lentamente, aunque cada movimiento sea para ti un dolor más. Estás, señor, de pie, una vez más, con tu cruz. Supuiste encontrar nuevas fuerzas, nuevas energías y continuas. Tres caídas, tres lesiones iguales de perseverancia, cada una más hiriente y más expresiva que la otra. ¿Por qué tanta insistencia? Porque es insistente nuestra cobardía. No nos resolvemos a tomar nuestras cruz. Pero la cobardía vuelve siempre a la carga. Y para que ella quedase sin pretextos en nuestra flaqueza, quisiste tú mismo repetir tres veces la lección. Sí, nuestra flaqueza no puede servirnos de pretexto. La gracia que Dios nunca niega puede lo que las fuerzas meramente naturales no podrían. Dios quiere ser servido hasta el último aliento, hasta la extenuación de la última energía y multiplica nuestra capacidad de sufrir y de actuar, para que nuestra dedicación llegue a los extremos de la impredecible, de los inverosimil, de los milagros, de los milagrosos. La medida de amar a Dios consiste en amarlo sin medida, dice San Francisco de Sales. La medida de luchar por Dios consiste en luchar sin medida, diríamos nosotros. Yo, sin embargo, ¿cómo me canso deprisa? En mis obras de apostolado, el menor sacrificio me detiene, el menor esfuerzo me causa horror, la menor lucha me pone en fuga. Me gusta el apostolado, sí, un apostolado enteramente conforme con mis preferencias y fantasías, al que me entrego cuando quiero, como quiero y por qué quiero. Y después juzgo haber dado a Dios una inmensa limosna. Pero Dios no se contenta con eso. Para la iglesia, Él quiere toda mi vida, quiere organización, quiere sagacidad, quiere intrepidez, quiere la inocencia de la paloma, pero también la astucia de la serpiente, la dulzura de la oveja, pero también la cólera irresistible y avasalladora del león. Si fuera necesario sacrificar carrera, amistades, vínculos familiares, vanidades mezquinas, hábitos tradicionales, para servir a nuestro Señor, debo hacerlo. Puesto esto pasó de la pasión, me enseñó a que Dios debemos darlo todo, absolutamente todo y después de haberle dado todo, aún debemos dar nuestra propia vida. Todos. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, de tanto te hicieron sufrir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tus reinos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de Samuel también. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y la bendiga, Madre de la Madre de la Señora. Ave María Purísima. Y el Padre de la Divina de la Concepción. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su tercera caída, y misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos, por tu humildad profunda, perdón, Señor, y edad. Sin grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz de la Divina de la Misericordia. Todos, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Todo, sí, absolutamente todo. Hasta vergüenza debemos sufrir por amor a Dios y por la salvación de las almas. Ahí está la prueba. El puro por excelencia fue desnudado y los impuros lo encarnecieron en su pureza. Y nuestro Señor resistió a las burlas de la impureza. No parece insignificante que resista la burla quien ya resistió tantos tormentos. Sin embargo, esta otra lección no era necesaria. Nos era necesaria. Por el desprecio de una criada, San Pedro lo negó. ¿Cuántos hombres habrán abandonado a nuestro Señor por miedo al ridículo? Pues si hay gente que va a la guerra y se expone a las balas y a la muerte para no ser escarnecida como cobarde, no es cierto que haya hombres que tienen más miedo a una risa que a cualquier otra cosa. El divino Maestro enfrentó el ridículo y nos enseñó que nada es ridículo cuando está en la línea de la virtud y del bien. Enséñame, Señor, a reflejar en mí la majestad de tu semblante y la fuerza de tu perseverancia. Cuando los impíos o irreligiosos quieran manejar contra mí el arma del ridículo. Todos. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos. Haz que nosotros seamos más humildes como tú nos enseñaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Que descanse la tentación. Híbranos el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la muerte, amparamos la gracia. Ave María Purísima. Sin pecado, no hay nada conseguido. Den piedad de nosotros, Señor. Den piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras. Den piedad de nosotros y del mundo estero. Todos. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor. Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayores y voluntad. Décima primera estación. Jesús, esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz lo hiciste al mundo. Todos. Alabado sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. La impiedad escogió para ti, Señor mío, el peor de los tormentos finales. El peor, sí, pues es el que hace morir lentamente. El que produce sufrimientos mayores. El que más infamaba porque estaba reservado a los criminales más despreciables. Todo fue aprestado por el infierno para hacerte sufrir, tanto en el alma como en el cuerpo. Este odio inmenso no contiene para mí alguna lección. Hay de mí que jamás la comprenderé suficientemente. Si no llegaré a ser santo, entre tú y el demonio, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, hay un odio profundo, irreconciliable, eterno. Las tinieblas odian a la luz. Los hijos de las tinieblas odian a los hijos de la luz. La lucha entre unos y otros durará hasta la consumación de los siglos y jamás habrá paz entre la raza de la mujer y la raza de la serpiente. Para que se comprenda la extensión incontable, la inmensidad de este odio, contémplese todo cuando este odio osó hacer. Es el Hijo de Dios que allí está, transformado, según la frase de la Escritura. Es un leproso en el cual nada existe de sano, en un ente que se retuerce como un gusano bajo la acción del dolor, detestado, abandonado, clavado en una cruz entre dos vulgares ladrones, el Hijo de Dios. Qué grandeza infinita, inimaginable, absoluta, se encierra en estas palabras. He ahí, sin embargo, lo que el odio osó contra el Hijo de Dios. Y toda la historia del mundo, toda la historia de la Iglesia, no es signo de esta lucha fatal entre los que son de Dios y los que son del demonio, entre los que son de la Virgen y los que son de la serpiente. Lucha en la cual no hay apenas equívoco de la inteligencia, ni solo flaqueza, sino también maldad. Maldad deliberada, culpable, pecaminosa, en los huestes angélicas y humanas que siguen a Satanás. He aquí lo que es necesario que sea dicho, comentado, recordado, acentuado, proclamado y una vez más recordado a los pies de la cruz. Pues somos tales y el liberalismo a tal punto nos desfiguró que estamos siempre propensos a olvidar este aspecto imprescindible de la pasión. Lo conocía bien la Virgen de las Vírgenes, la madre de todos los dolores, quien junto a su hijo participaba de la pasión. Lo conocía bien el apóstol Virgen que a los pies de la cruz recibió a María como madre, y con este tuvo el mayor legado que jamás fue dado a un hombre recibir, porque hay ciertas verdades que Dios reservó para los puros y niega a los impuros. Madre mía, en este momento en el que hasta el buen ladrón mereció perdón, pide que Jesús me perdone toda la ceguera con que he considerado la obra de las tinieblas que se trama a mi alrededor. Todos. Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrecamos a los demás como tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día, se reboran en nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la bendición, y líbranos tu voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la huelga de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora siempre, con los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, al Padre, gracias, Señor. Ave María Purísima, ten piedad de nosotros, Señor. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Por la horrible transficción de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos, por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste al mundo. Todos, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Llegó por fin la cumbre de todos los dolores. Es una cima tan alta que se envuelve en las nubes del misterio. Los padecimientos físicos alcanzaron su extremo. Los sufrimientos morales alcanzaron su auge. Otro sufrimiento debería ser la cumbre de tan inexpresable dolor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De un cierto modo misterioso, el propio verbo encarnado fue afligido por la tortura espiritual del abandono en que el alma no tiene consolaciones de Dios. Y tal fue ese tormento que él, de quien los evangelistas no registraron ni una sola palabra de dolor, pronunció aquel grito lacerante. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, ¿por qué? ¿Por qué si él era la propia inocencia? Abandonado, terrible, seguido de la muerte y de la perturbación de toda la naturaleza. El sol se veló, el cielo perdió su esplendor, la tierra se estremeció, el velo del templo se rasgó, la soledad cubrió todo el universo. ¿Por qué? Para redimir al hombre, para destruir el pecado, para abrir las puertas del cielo, la corona del sufrimiento fue la corona de la victoria, estaba muerta la muerte. La tierra purificada era como un gran campo devastado para que sobre ella se edificase la iglesia. Todo esto fue, pues, para salvar, salvar a los hombres, salvar a este ser que soy yo. Por eso, mi salvación costó todo este precio, y yo no regatearé más sacrificio alguno para asegurar salvación tan preciosa. Por el agua y por la sangre que vertieron de vuestro divino costado, por los dolores de María Santísima, Jesús, dame fuerzas para desapegarme de las personas, de las cosas que me pueden apartar de ti. Mueran hoy, clavados en la cruz, todas las amistades, todos los afectos, todas las ambiciones, todos los deleites que de ti me separan. Todos. Oh Jesús, que por medio de tu pasión y tu muerte, podamos todos compartir la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, el Padre de la Señora. Ave María Purísima. Sintificado de la Iglesia con su vida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón, como fuente de todos los bienes para nosotros. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Todos. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Sin grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oh, cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh, cruz, tú nos salvarás. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por Dios la cruz de la iglesia de Dios. Todos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. El reposo del sepulcro te aguarda, Señor. En las sombras de la muerte, abres el cielo a los justos del limbo, mientras en la tierra, en torno a tu madre, se reúnen unos pocos fieles para ofrendarte honras fúnebres. Hay en el silencio de estos instantes una primera claridad de esperanza que nace. Estos primeros homenajes que te son prestados son el marco inaugural de una serie de actos de amor de la humanidad redimida. Que se prolongarán hasta el fin de los siglos. Cuadro de dolor, de desolación, pero de mucha paz. Cuadro en el que se anuncia algo triunfal, en los cuidados incontables con que tu divino cuerpo es tratado. Si aquellas almas piadosas se condolían, pero algo en ellas se hacían presentir en ti tal triunfador glorioso. Pueda yo también, Señor, en las grandes desolaciones de la iglesia, ser siempre fiel, estar presente en las horas más tristes, conservando increíble la certeza de que tu esposa triunfará por la fidelidad de tú, los buenos, puesto que las hiciste tu protección. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nueva y en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia. Que la vida nos muestra, Padre, gracias, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado y divino, no se evita. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros, el mundo entero. Todos. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si son grandes, son mis culpas, no eres tu hondada. Décimo cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que cuando salta, cuando mueres, cristianos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Se corrió la piedra. Parece todo acabado. Es el momento en que todo comienza. Es el reagrupamiento de los apóstoles. Es el renacer de las dedicaciones, de las esperanzas. La Pascua se aproxima. Y al mismo tiempo, el odio de los enemigos ronda en torno del sepulcro, de María Santísima y de los apóstoles. Pero ellos no temen. Y dentro de poco tiempo, rayará la mañana de la resurrección. Pueda yo también, Señor Jesús, no temer. No temer cuando todo parezca irremediablemente perdido. No temer cuando todas las fuerzas de la tierra parecieran puestas en manos de tus enemigos. No temer porque estoy a los pies de Nuestra Señora, junto a la cual se reagruparán siempre y siempre una vez más para nuestras victorias los verdaderos seguidores de tu iglesia. Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo para estar en presencia del Padre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, que vayan por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que la vida y en la muerte amara la gracia de Nuestra Señora. Ave María Purísima, sin pecado ni nada es concebida. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro. Que las almas de los fieles difuntos, por tu sagrada tierra, perdón, Señor, tierra. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Todo. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre, la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante. Lo que tú has hecho por mí y tu constante beneficio. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzu Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Antes de terminar el Viacruci, invitamos también para mañana, le corresponde el Santo Viacruci a todas las personas mayores, especialmente a los que ayudan y colaboran aquí en Radio Natividad. Mañana es miércoles, santo vamos a tener también, así como lo tuvimos en el día de ayer con los niños, hoy con los jóvenes, mañana serán con las personas adultas, y lo esperamos a las 5 de la tarde para ser el Santo Viacruci. Recordemos que mañana es el día miércoles santo del Nazareno, aquellas personas que deseen venir y acompañarnos, pues pueden venir para que también acompañen a Jesús en el camino de la cruz. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Radio Natividad